Resta camino por recorrer y la travesía iniciará este fin de semana para que diversos atletas de talla nacional e internacional den su mejor participación en el Abierto Mexicano de Gimnasia. Para la Federación Mexicana de Gimnasia la verdad es que es un gusto que se sigan preocupando por hacer este tipo de eventos porque a final de cuentas es la promoción, la promoción de nuestro deporte y pues interesarse en como ustedes lo vieron en esa interacción de gimnastas de talla mundial con nuestras gimnastas pequeñas que bueno son las futuras generaciones y la verdad es que es muy importante que haya este tipo de iniciativas de eventos así. Un evento importante que funciona como trampolín para deportistas que buscan llegar a conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y aunque algunos solo estarán en el evento apoyando a sus similares, saben que es un impulso para llegar mejor preparados a centroamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Ahorita por cuestiones de lesiones no voy a competir pero voy a participar en la gala, vengo a apoyar el evento que es uno de mis eventos favoritos, podemos esperar del Abierto una grandísima competencia, tenemos a medallistas olímpicos, medallistas mundiales, tenemos a muy buenos exponentes internacionales, lo mejor de la gimnasia ahora que sí y pues de los mexicanos vamos a apoyarlos con todo para salir victoriosos de esta competencia. Para centroamericanos nuestro objetivo es clasificar a varias finales pero no nada más clasificar, vamos a pelear las medallas, tenemos el mundial del 2018 que es en Qatar, vamos a llevar al equipo nacional a Qatar y vamos a posicionarlo en el mejor rango posible, gracias a si cumplimos ese objetivo vamos a clasificar al mundial que sigue en 2019 para hacer historia y poner a México donde debe estar, que es en lo más alto. En tanto, gimnastas como Manrique Larduet se sienten orgullosos de practicar el deporte y saben que es la preparación necesaria para varias competiciones más que habrá en 2018. La gimnasia para mí es como un parque de diversiones, yo me entretengo aquí y esta es mi vida desde que yo comencé, llevo prácticamente 16 años en esta carrera y creo que mi carrera y mi vida va a ser todo incluida en la gimnasia. A partir del año que viene ya se empiezan las competencias importantes como los Juegos Centroamericanos donde empezamos el año y vamos a empezar a aprender cosas nuevas para el gran objetivo de nosotros que es Tokio 2020. A la par, se lleva a cabo la Copa Pegaso, competición que busca apoyar a las niñas gimnastas que quieren destacar en dicho deporte en el futuro. En Copa Pegaso se hace simultáneamente que el Abierto Mexicano de Gimnasia, USANA. El Abierto se compone de dos días, que es el Abierto el sábado, que es una competencia all around, y luego la Gala Internacional que se lleva a cabo el domingo. El Abierto Mexicano se llevará a cabo el 25 y 26 de noviembre en el gimnasio Juan de la Barrera. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.